Equipo Bala es quien, somos así, vamos a reinar Estamos aquí con mi team, te vamos a matar Púrpura es mi vida y yo soy leal Si tocas a un hermano, firmas tu heredal Bala es quien, somos así, vamos a reinar La corona está en mi vida, vamos a reventar Todos los verdes, todos los rojos se pondrán delante Todos ellos están muertos y están dejando Morados, siempre estamos on, bebiendo la lean Fuck you bro, no te metas aquí o te vas a morir Con la glove, estamos en el vlog, siempre estamos aquí Fuck you bro, balas en el top, nunca vamos a morir Bala apuntando en tu face, será tu juicio final Estamos reinando la gang, la bala directa a matar Pero tú te vas a morir, mis pistolas en tu cara Tú no sabes de nada, moviendo marihuana Los verdes estaban, pero ya no están Ese fue mi primer plato pa' desayunar Ahora como polis, a la hora de cenar Y entre medio algún rojo que se me pone a vacilar Y no saben lo que calle, los morados somos balas Los tiramos por un valle, desaltamos toda la valla El policía tiene miedo porque esto no se lo cree Siempre yo le prendo fuego, cada día mueren tres Sirena, si luce fuera, pero a mí no me da estrés Esos vatos buscan guerra, estamos ready pa' aprender Balas Ken, somos así, vamos a reinar Estamos aquí con mi team, te vamos a matar Un cura es mi vida y yo soy leal Si tocas a un hermano, firmas funeral Balas Ken, somos así, vamos a reinar La corona está en mi vida, vamos a reventar Todos los verdes, todos los rojos se pondrán delante Todos ellos están muertos y están delante Dímelo Dwayne, Dwayne Dímelo DJ Dímelo DJ Q&T 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 Q&T